Mira, nosotros no podemos cuestionar el trabajo arduo que hizo este tribunal colegiado. En realidad, estamos satisfechos por dos cosas. Primero, que fue declarada culpable. Segundo, por la condena que ella recibió por sus hechos. Y tercero, porque obviamente los jueces entendieron que debía haber una indemnización. Esta condena de hoy, yo creo que marca un precedente a una persona que quiera ejercer la medicina sin tener calidad, sin tener los títulos. Esto hoy ha sentado un precedente y estoy muy contento por el hecho de que haya sido declarada culpable a pesar de todas las mentiras que ella trató de decir. Trató de decir que era gerente, trató de decir que era maestra. Y aquí ella no ha presentado título de nada. Entonces, vamos a esperar leer la sentencia de manera completa para nosotros valorarla. Pero, en principio, es una sentencia que, en realidad, alegra a los padres que están detrás de mí porque recuerda que ella siempre quiso vender que ella era la víctima. Y la víctima, en este caso, son los menores que, como bien dijeron las juezas, tienen una condición de doble vulnerabilidad. Primero, son menores. Y segundo, tienen esta condición. Entonces, yo entiendo que es un mensaje que se le manda a aquellas personas que quieren ejercer la medicina sin tener un título que lo avale. Gracias. Gracias. Pase un poquito aquí, por favor, para que nos diga qué les parece la sentencia. Uno de los... Arriba, en el escalón. Arriba, en el escalón. Dame el micrófono. Hola. Un segundito. Un segundito. Me avísame. Vamos a reír, chico. ¿Cuál es lo que está dividido? Al chico. ¿Se ve? Te llevo un segundito, por favor. Bien, tranquilo. ¿Cuál es lo que está dividido? ¿Es la decisión del tribunal que le parece? Espérate, espérate. Escuchemos, Angelita, por qué le parece. Vamos a escuchar lo que dice Eduardo. Sí. Señores, miren, es una decisión en la cual nosotros no estábamos con testes, con lo establecido con el tribunal, toda vez que hubo una contradicción, o el tribunal dice que no uso documentos falsos, y entonces no pueden acreditar la falsedad del mismo. Establecen de que el tribunal no debió de buscar pruebas periciales tendientes de hacerle un experticio a esos documentos que supuestamente son simulados falsos. En virtud del artículo 416, automáticamente no notifiquen la decisión, la vamos a recurrir. Elizabeth se va para su casa, no está presa, ni la van a meter presa, porque nosotros tenemos el derecho de recurrir la decisión, porque no estamos con testes con el tribunal. Y en su momento la corte evaluará, ponderará la decisión emanada por el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Eduardo, pero las magistradas dicen que no pudieron ni siquiera validar que fuera bachilleros. Sí, lo que pasa es que la magistrada, lo que le dieron fue adquiescencia a las pruebas testimoniales. Y desde mi punto de vista, esto es una sentencia complaciente por el hecho mediático, no por ustedes que son periodistas, sino por cómo se ha manejado este proceso. Esa es la realidad. Elizabeth dijo que iba a aceptar cualquiera que fuera la decisión. Sí, claro. Estamos frente a un tema de poderes y es importante que la gente lo comprenda y lo sepa. Yo creo que esto apenas está comenzando de rodilla ante Dios y de pie ante los hombres. Entonces, esto apenas comienza. Ellos, los abogados, van a recurrir. No voy a bajar la cabeza porque lo primero es que establecí claramente que no dañé a ninguno de esos niños, no le hice el mal. Ahora bien, el tribunal se motiva movido, me imagino que por la situación de unos padres que mintiendo, mintiendo, le hacen creer al tribunal o a la nación que sus hijos fueron dañados. Y fueron dañados hasta el 17 de mayo porque antes de eso estaban muy bien. Me llama mucho la atención que ellas digan que no pudieron ver ni siquiera el certificado de bachiller cuando lo tenían en las manos. Lo demás lo demostraremos en la corte de apelación. Exactamente. Bien. Es cuando. Quedo a aguantar el micrófono. Gracias, señor. ¿Tienen un cable ahí, cuidado? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver.